Sadistic, grizzly, mystery, butchery, carnage, mutilate, liquidate My raps are doomed when I enter the room Red bean to the noodle over reckless food These punk labels, ese know how we do El fiscal federal, wanna piece of the crew La vecindad, reconocen la cara They know about the gang, but they won't say nada Hay alerta, por muchos delitos A-ha, it's going down, en todo mi sitio Lavadita, and the key on my pola Search C-O-N, with them neighborhood runners Más violento, que la última vez Soy francotirador, hit you dead in the chest No hay captura, de este asesino Temido en las calles por los homicidios Ando grifo, pero todo lo miro Barro HPS, más Beth & Wesson conmigo Bloodthirsty, crimson, terrorismo, warfare Explosive, extorsion, foul play Formulation, ravage, robber Sentiseless, Superman Lavo dinero, ese dinero lavado That's the way you be Y sigo limpiando La área De toda basura Es snuffing out informes They work for the hojura Got a yes, cat dog Por toneladas Y si quieres para arriba Tengo congeladas Preparadas Para el consumo de todos Compas, how you think Get a cama y a podo Investigado Por jales cometidos Fatos a males Nunca salen vivos Ese truco Gana otra batalla But I'll be in the war Si se pasan la raya De la clica Del parque hoover Hoodies wanna get me Cause they know I'm a shooter Twin roogers Dif is guaranteed Abogado quita cargos De energy Set free Storm signal Drama Triton Vocal Fighting Drugs Cuns Hatred Killing Revenge Silent Tense Notorious enemies El cartel de carteles La caigo en el sky Es como el vato se mueve Llueve Ese tormentas de plomo Maybe for a woman Or maybe some boy We'll get a globo Cause I need to relax Chiva en my veins Cause I need to relax To the max That's el máximo Ese 50 cc's That got me low And I can do that You soy el patrón I'm the one you gonna call Before a sucker que don El C-O-N De los D-E-D-E-D-E-C-E Get with the program Antes que empiece Un semestre Ese recibe es la clecha Graduation You a gangsta Now go kill a prankster Disaster En el lado rival Una jungla de conquistos Como animal Aggression Hostility Intensity Turbulence Force Fury Rage Riot Chaos Destruction Homicide Slaughter Atrocious Elimination Execute Vendetta Defensive Education Close Ditic Vendetta in